¡Ey! ¡Yo! Cariño, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué es eso? En mi teléfono. ¿Eso funciona? Mejor que no se arropa hasta donde llega la cobija. Pero aprovecha que estás acá, su misel outlet. Aquí están todas las marcas y, sobre todo, a los mejores precios. Ahí vas a encontrar Nokia, Huawei, Apple, Samsung. Todas, absolutamente todas y precios de película. ¡Sale el pasado! Y llévate los mejores equipos desbloqueados a precios insuperables. Súmice el outlet ubicado dentro del Tompán del Doral entre la 107 y la 41 del Nord West. Mira, pero esto no trae antemano. Olvídate de esto. Pero no trae antemano. No se hable más del asunto. El mejor restaurante chino de Florida es el Qianlong. El Qianlong está ahí en el 8726 del Nord West y la 25 calle. Usted puede llamar por el 305-477-8188 para hacer su pedido o para hacer su reservación. Yo le recomiendo que si puede vaya, porque es que el ambiente, que acabo de estar hace cuánto, dije que estuve, dos días, dos días que estuve ahí. ¡Qué rico se siente uno ahí! Tuve una reunión, claro, una reunión con amigos muy queridos, pero era una reunión de trabajo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla la atención, el cariño! Ellos son espectaculares, espectaculares. Y usted disfruta de la mejor comida china de Florida, pero de una atención insuperable. Recuerde, Qianlong. Bueno, este trabajo que dice Orlando debe gozar mucho, les confieso que sí, que a veces yo me divierto mucho, amo mi programa, estoy muy feliz de hacerlo. Y le agradezco a ustedes que les esté gustando este nuevo cambio, porque a mí al principio me costó un poquito aceptarlo, porque bueno, yo estaba un poco como, ay, ¿cuándo hablar de esta gente? Pero la verdad es que yo sé que cuando esto lo hacemos, nosotros le hacemos a ustedes un bien, nosotros hablamos por ustedes, nosotros le decimos a estas ratas lo que ustedes no pueden decirle. Como al narco cretino que voy a presentar a continuación. Estaba diciendo a Tania, que estaba escuchando, porque yo también ando buscando adjetivos, contra el magro. No puede ponerle muchos. Y seguramente le calzan de manera insuficiente, pero le calzan. Déjame decirte algo, déjame decirte algo, enanito. Yo no necesito buscar los adjetivos. Si yo te tengo que decir a ti, narcotraficante, miserable, asesino, ladrón, rata, rastacuero, arrastrado, miserable, muérgano, vergante. Fíjate, todos los que han salido sin yo buscarlo. Dale. Le calzan, pues. Yo creo que el magro es un gran miserable, miserable. Ya te dije miserable yo, sigue. Miserable, cargado de odio, de resentimiento, de complejos, de complejos. Ese es como que tú le dijeras al diablo cornudo. Dijo que no se iba. Que no se iba hasta que no se vaya a Maduro. Bueno, vas a tener que echarle pierna hasta el 2024. Por lo menos. Por lo menos. Fíjate cuánta gente no aplaude. Mira cuánta gente no aplaude. El problema para el magro que él en mayo del 2020 se le acaba su tiempo. Como jefe de la... Jefe no. Como secretario. Sicario, como dice Jorge Arreaza. El sicario general de la OEA. O sea, un sicario, un cachicamo diciendo la morrocoy con chubo. Y en este caso, en este caso, el sicario es quien le está llamando sicario a Almagro. Y el otro sicario eres tú que estás hablando de sicariado. Porque como buen narcotraficante eres el jefe de todos los sicarios que trabajan para ti continentalmente. El 2020 porque él fue electo en mayo del 2015. Son cinco años. A menos que vaya a la reelección, pues. A menos que lo vaya a la reelección. Fíjate, fíjate cómo estarán de nerviosos que le están contando los días que le quedan a Almagro en el cargo. ¿Tú crees que están chorreados? Españero, yo creo que el fondo de esto tiene que ver con los modelos políticos. Ah, yo creí que ibas a hablar de los modelos que citas en tu habitación de vez en cuando. Dale, dale. Almagro, no ha tocado México. Mira, este también. No opinas sobre México. Parecía ahorita un contenedor con 157 cuerpos adentro. Calladito. ¿A que comience a tocarlo cuando López Obrador recibe la presidencia? Cuando López Obrador. Eso es ahora, ¿verdad? Pronto. Está atacando a su competidor más fuerte que son los narcos del norte de México. Él ahorita quien está atacando, le está cuidando su negocio, su narco negocio. Y está atacando a los narcos de México. Claro, no habla de la droga que acaba de aparecer en Colombia. Ni la que agarraron en Puerto Rico procedente de Venezuela. De eso no va a hablar, enanito. Enanito miserable. Carlos de los contenedores cuando López Obrador sea presidente. Ahorita no. Consentido del imperialismo. Peña Nieto con su gabinete entero. Que son incapaces de reclamarle al imperio que lo tienen ahí al lado. Muy sumisos. Muy sumisos. Probablemente, así como Santos ahora vive en Estados Unidos, el lugar de residencia de Almagro, luego que finalice su gestión, va a ser Estados Unidos. Porque en Uruguay dudo que vaya a vivir Uruguay. Los pueblos desprecian a los traidores. No, el peligro de esos personajes de ir a vivir donde estaban es que tu poder de sicariato es tan grande que la vida de cualquiera que haya luchado por la democracia y la libertad en Venezuela, de cualquiera que los haya enfrentado ustedes como lo que son, como una banda de crápulas que secuestraron al país, lo traicionaron aliado con Raúl Castro y su lata de mierda, el peligro es vivir fuera de un país como este donde hay relativamente una mayor seguridad personal. Gente mala. Y yo de verdad, perdónenme, pero creo que todo forma parte del gran plan. Allá en el Furrial dicen, agarre la oreja al cochino. Si chilla, suéltelo. Si no chilla, no le suelte la oreja. ¿Quién te puede agarrar las orejas a ti que las tienes tan chiquitas? Pedazo de enano. De ñoña. Tarek William Saab parece que reporta que está muy triste porque no lo nombré. Entonces, de todas las locas del régimen que nombré, a él no lo nombré. Entonces, esto es para Tarek y para Diosdado. La sonrisa Otero está de moda. ¿Por qué? Porque cada vez más y más personas queremos disfrutarla, mostrarla, lucirla. Por eso es que tenemos la suerte de contar con la maravillosa gestión del doctor Antonio Otero. La acción de Otero se mueve por todos esos lugares. Si usted llama al 305-258-9838, le van a dar la que le quede más cerca de su casa. ¿Le parece? Pues lo invito a disfrutar de la sonrisa Otero con Otero Dental Centers. Mira qué diferencia. Hoy no me puse el producto para la caída del pelo. Claro, el que me lo tumbó, me lo tumbó. Pero ya vendrá otro. Pero qué duro fue. Yo llamé a los tipos, al laboratorio. Dice, mira, vale, yo usé esta vaina y se me está cayendo el pelo. ¿Qué compró usted? El producto tal, tal. ¿Pero cuál es el código? Tal, tal, tal. No, ese no es para la caída del pelo. Sí, qué carajo quería que le pasara. Nada, yo sigo con Orlando Salón en el Spa en el 3470 del Norwest 82 Avenida. Es lo mejor para su cabello, para su cuerpo todo, porque es un spa. Yo lo que no hablo del spa porque ya casi no voy al spa, porque es para tener tiempo. Orlando Salón en el Spa, ya regresamos. La estoy evaluando porque tú sabes que ahí me tienes en la mina para matarme, ¿no? Si tienes miedo que te maten, no salgas del clóset, boba. No salo. Muy bien. ¡Gracias!